Y bueno, es una cuarentena diferente, pero también cuarentena al fin. Tienes la cuarentena cubana, por favor, Zapiraín, si eres tan amable, me la buscas. También familiar, también, tú sabes, en el patio de la casa, también pasando la cuarentena... Diferente, ¿no? Un poquito diferente, mírala aquí. Y la que está bebiendo está embarazada, ¿eh? Yo veo a una muchacha que está sentada ahí, barrigona, que está bebiendo cerveza, o es... Bueno, no, no creo, no creo, ¿verdad? Bueno, voy a Consuelito ahí. Muy a los Y-Los, muy a la familia Y-Los Rodríguez, son nuestros Y-Los cubanos. ¡Bravo! Así habla Canel de distanciamiento social. Pero, por favor, ¿pero de qué distanciamiento me están hablando? Si mira la cuarentena de la gente en Cuba, sentada en los puntos Wi-Fi, sentado en las aceras. Uno trepado arriba del otro. Pero, por favor, ¿pero de qué me hablan? Pero, 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 por favor, basta ya. Miren esto, pero qué cuarentena. Señores, ¿ustedes ven cuarentena aquí? Yo no veo ni nada. Aquí no existe la cuarentena. Toda esa gente en el mismo lugar, respirando el mismo aire, uno trepado arriba del otro. ¿Qué cuarentena es esto? ¿Esto es contagio seguro? Ah, no. Pero las autoridades de la dictadura dicen ellos que andan por la vida cuidando al pueblo de Cuba. Y si andas sin el nasobuco, te dan un jamacazo que te pueden desmayar, como el video que me mandan de una zona de la isla también, donde una patrulla se ha llevado prácticamente a rastras, a un detenido, porque no tenía puesto el nasobuco después de darle su respectivo tortazo, que lo desmayaron al muchacho. Aquí están las imágenes, miren esto y díganme, díganme si estamos todos locos o qué es lo que está pasando aquí, por favor. Miren ahí. Dale, coge el número. Dale, coge el número. A ver si le da un infarto y se muere. Hay que hacerlo bastante sin cuidado. Eso, eso. Eso es lo que se hace. Y todo para el resto de mundo. No, pues, ¿cómo te da un infarto de esto? ¿Qué es tu señal? Aún. ¿Qué es tu señal? Con el otro, pon este y acércalo un poco para que la gente vea como con los pies colgando, el muchacho desmayado que han metido dentro del carro, la patrulla arranca, la gente se tuvo que colgar de la patrulla, darle golpe a los policías para que detuvieran el carro. Uno gritaba, cuidado con los pies, cuidado con los pies. Un nivel de locura y todo porque el muchacho andaba sin el nasobuco. Señores, 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 por favor. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué locura es esta? Mira para allá, mira, 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 mira el muchacho colgando a la patrulla porque el otro lleva los pies estirados ahí. Mira los pies afuera de la patrulla. Mira los pies del que va detenido dentro de la patrulla desmayado. Ah, no, pero bueno, ellos tienen la explicación para todo. Seguro Mariela Castro va a salir mañana a dar una explicación de esto, como salió hoy a dar en conferencia de prensa, hablando de los nuevos casos en Cuba, que son 40 casos. Ya superan los 700 casos, hay 700 y pico de casos dentro de la isla. Y la persona que dio la conferencia en cuestión, el epidemiólogo en cuestión, dijo que habían muerto dos personas de hipoglicemia ayer en Cuba. Nueva causa de muerte, hipoglicemia. Hipoglicemia se puede traducir a hambre también, ¿verdad? Si usted no come, el cuerpo quema toda la azúcar y usted puede tener una hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, está muriendo la gente de hambre. Ellos con tal de no poner en una orden de función, poner coronavirus para que no sumen estadísticamente, ellos son capaces de poner que la gente está muriendo de cualquier cosa. Un peo atravesado. Usted, señores, todos los cubanos que me ven en los puntos wifi, todos los cubanos que me ven en los datos móviles, todos los cubanos que me ven en los Nauta Hogar. Les pido, por favor, que si uno de sus familiares fallece, vaya y solicite el certificado de defunción. Tómele una foto y mándenos para el programa. ¿Cuál es la causa de la muerte de su familiar? La causa oficial, según la dictadura cubana y según el sistema de salud cubano, que es tan maravilloso y tan poderoso al punto tal de que, bueno, esta gente son los que van a luchar contra el... Según ellos, si tú te guías por ellos, ellos son los que van a acabar con el coronavirus.